Esta noche está muy lejos de mí y te extraño tanto cuando tú no estás Yo te iré a buscar, dime dónde estás Así sea el cielo, yo te iré a buscar Eres un ángel que cayó del cielo Y Dios te mandó para mí, para hacerme feliz, para vivir así Enamorado de tu amor, ilusionado de tu amor, te amo Pero esta noche está muy lejos de mí y te extraño tanto cuando tú no estás Yo te iré a buscar, dime dónde estás Así sea el cielo, yo te iré a buscar Y eres un ángel que cayó del cielo Y Dios te mandó para mí, para hacerme feliz, para vivir así Enamorado de tu amor, ilusionado de tu amor, te amo